Yo siempre he dicho años pasados que apoyaran todos los corredores de aquí de Celaya que apoyen la carrera, creo que es un evento muy bonito, a veces nos quejamos por no tener estos buenos eventos y aparte no meternos, pues creo que sí, sí hay que valorar un poco, la verdad es que fue un trazo muy bonito, nunca había corrido 42 kilómetros, ahora los corrí, sí, 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 sí es algo totalmente muy diferente a correr 5, 10 o hasta 21, que antes me dejaba mi entrenador, pero bueno, la verdad es que muy, muy, muy bonito y esperemos que la gente que venga de fuera haya disfrutado de este, pues ahora sí que de este buen recorrido de Celaya. ¿Cuánto tiempo realizaste amigo? Fueron 3 horas, 4, pero la verdad es que empecé tarde, yo creo que hubiera hecho o me hubiera resguardado un poquito, pero pues la adrenalina de salir hasta atrás, alcanzar a la gente, ya como por el kilómetro 20 ya la empecé a pagar, entonces, pero muy bonito, la verdad es que muy bonita experiencia el haber competido por primera vez mis 42 kilómetros y más en Celaya. Eder Mejía, ¿consideras que ya se le puede dar pelea al Maratón de León, Guanajuato? Yo creo que se le puede dar pelea de muchas formas o ya se le está dando pelea, al final de cuentas somos Bajío, es una muy buena empresa, es un excelente recorrido, como todos siempre tienen buenas cosas y malas cosas, como en el Maratón de León, entonces creo que ya podemos estar peleando, estar entre los mejores maratones y la verdad es que fue un muy bonito recorrido, creo que no hubo ninguna incidencia y creo que eso es lo más favorable. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería tu recomendación para los organizadores para el próximo año? La verdad yo siento que sí fue muy bonito el parque lineal, pero ahí ahí hubo un poquito de carro, de movimiento, poner ya cuánto te falta, porque nada más ver el 42 kilómetros creo que también eso afecta un poco a la mente, pero bueno, el 42 kilómetros es de mente. De ahí en fuera creo que fue muy buen todo, hidratación, puntos de abastecimiento, la gente que te está cuidando para que no hagan trampa, la verdad es que muy bonito evento. Eder Mejía, muchas gracias amigos, siempre es un honor para Extensión Deportiva, un gran atleta, Eder Mejía Muñoz, talento genuino de la Puerta de Oro al Bajío, desde el epicentro de las Batallas de Celaya, en un día radiante, espectacular. Eder, ya por último algún mensaje para todos los atletas, ¿no? A que se dejen venir cada año, ¿no? A la ciudad cajetera. La verdad es que sí, creo que hay 5, 10, 21 y maratón, los que están empezando pues hay que correr por 5, aunque sea caminar, creo que es un muy bonito evento para que también la gente que está echando porras de afuera nada más se den cuenta que no existe un balón atrás, sino me encanta el fútbol, pero también hay muchos deportes como es el atletismo y también pedirle a la gente que pues que ahí anden los carros pitando, que la verdad es que, digo, es un evento que viene mucha gente y creo que a Celaya le favorece porque viene gente de fueras, de Saltillo, de Monterrey, de todos lados, entonces pues que apoyen estas bonitas carreras. Simplemente una voz autorizada del atletismo en la ciudad cajetera para Extensión Deportiva. Seguimos con todo.